Estas imágenes ocurrieron ayer por la tarde en El Cable, en una zona próxima al Marina Colón. Un vertido de aguas residuales puso en alerta a los vecinos de la zona, quienes fueron los primeros en ponerse en contacto con las autoridades para evitar que esa fuga llegase al mar. En primer lugar, se personó una patrulla de la policía local y, acto seguido, unos operarios de canal gestión acudieron para subsanar el incidente. En poco tiempo se controló la situación, que no generó grandes perjuicios, pero aún así no se pudo evitar que algo de vertido residual acabase en la costa arrecifeña. Gracias.